Dicen que en la política se vale de todo y en especial cuando vemos unos encuentros muy fraternos y es el caso de la profesora Erza Castillo reunida nada más y nada menos que con el pastor Javier Bertucci yo sé que me van a llegar y me van a decir que cada quien se puede reunir con el que quiera yo lo que tengo es una interrogante ante esta reunión por un lado se la pasa diciendo a la gente que Javier Bertucci es un divisor, que es un alacrán, que es un operador político de Nicolás Maduro y por otra parte la profesora Erza Castillo es fiel detractora del gobierno actual entonces como este arroz con mango no lo entiendo pero lo que sí es bien cierto que en todos estos espacios que se vienen generando y en esos acuerdos de las partes podemos ver unas reuniones que se dan y a veces los inocentes caen en especial eso que decían que la profesora Erza Castillo era candidateable cuando vemos estos escenarios, estas reuniones muy amenas, muy felices y muy lindas nos deja que pensar, siempre se lo he dicho y el que ha estado en la política, el que ha estado en estos espacios sabe así que entonces no y Gracias.